Para este fin de semana se tiene previsto el arranque de la era del videoarbitraje en Costa Rica. Uno de los referees que tuvo una experiencia internacional usando esta tecnología es el generaleño Steven Madrigal. Una grata experiencia el haber podido estar en el premio mundial sub-20 de Coca-Caf en los Estados Unidos como bar. En este caso en el videoarbitraje fue una experiencia en la cual nos brindaron muchas herramientas por parte de instructores, un instructor mexicano y también los jefes de Coca-Caf en el videoarbitraje. En un bar centralizado en Miami, el cual el torneo era en México, pero por medio de la tecnología pudimos aprender más, adquirir más por medio de herramientas, conocimiento. Y bueno, ahora la idea es venir a aplicarlo en Costa Rica, que próximamente vamos a estarlo estrenando por acá. Madrigal estuvo casi tres semanas en Estados Unidos viviendo de cerca el videoarbitraje. Para nosotros como costarricenses, un compañero y yo tuvimos esa oportunidad de estar durante 20 días en los Estados Unidos. Y pues nosotros como ticos, la verdad que es algo excepcional el poder aprender, el poder identificar, el cómo es un proceso por medio del protocolo de bar, el poderlo aplicar. La verdad como costarricenses, el tener más herramientas para más allá de poderlo implementar en Costa Rica, pues luego llevarlo también a nivel internacional, ya que son grandes oportunidades. Steven espera ser tomado en cuenta en el estreno del bar en el país. Esperando pues tener oportunidad, por supuesto, el poder seguir destacando a nivel nacional e internacional. Pero bueno, es una herramienta que va a venir a ayudar a colaborar con el fútbol, ya que es un deporte bastante competitivo y el cual nos va a ayudar a nosotros como árbitros, pues a desarrollar mejor un juego, el darle el soporte al árbitro y pues tomar mejores decisiones y hacer el fútbol más justo. Esa es la idea, gracias a las herramientas que nos da el videoarbitraje. Un generaleño vive de cerca un momento histórico en el arbitraje de Costa Rica.